Creo que sí, de hecho justamente no puede venir el capítulo pasado porque estábamos en grabaciones Este, pero todo muy bien La Barbie Track La Barbie Track Ay, qué genial, qué emocionante Qué emocionante es eso Precisamente para todos nosotros Porque pues mira, a raíz de que hiciste dos programas en La Mariconera Pues te hablan de... Directo a la fama Directo, pues es que... De la empresa esa, no sé cuál sea para hacer Barbie Es que yo soy una mujer llena de cultura Que le salga la onda Entonces pues una tiene el talento, amigo Oye, y qué padrísimo que incluyan precisamente un personaje drag en esa película de Barbie Claro ¿Verdad? Claro que sí La comunidad, este, si bien hay que decirlo y si no se ha dicho Pues se tenía que decir en este momento y se va a decir La comunidad somos muy huevones Pasa Huevones, huevones O huevudas O huevón Hay unas muy huevudas Oye, pero si no tenemos eso No tenemos eso como este cabrón Pues se pasa en todos, ya seas lo que seas Oye, seas lo que seas No nada más en la comunidad, eso es abundante Sé como Barbie Girl ¿Qué es la bomba? Ay, a ver Oye, amigo, ¿te acuerdas de Nancy Uyuyuy? Uy Ay, Dios mío No, no, no Ya, 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 basta Basta por si tú te duras Nos van a censurar Nos van a censurar Oye, la Mia Silva nos está viendo Ahí viene la calle Faneada también ya Bueno, hablándote precisamente de lo que estuvimos haciendo esta semana Estuvimos en el Congreso del Estado Fuimos con los diputados Este, parte de los colectivos de la diversidad sexual Un servidor En el marco del Festival Cultural de la Diversidad Sexual Eh, ¿a qué fuimos al Congreso? Cuéntame Tuvimos a bien realizar ahí un conversatorio Sobre políticas públicas Eh, trato Y trato de igualdad para las personas LGBT Y además, este, pues Eh, llevar, llevar propuestas De iniciativa Para que los diputados las escuchen Las implementen Y bueno, pues Las ejecuten y las lleven a cabo Son propuestas muy en pro de De nosotros De la comunidad De la diversidad De las personas ¿Diversas? Exacto Ahí en la pantalla están apareciendo Nuestros patrocinadores Para esta Eh, 21 Marcha de la Diversidad Sexual El Ados Floggi Que está aquí en Oye, que están bien ricos El Ados Floggi está aquí por La Fuente de los Conquitadores Está el restaurante La Leyenda Que está aquí también Y nos van a traer comidita Por supuesto Ay, amigo Hay unos, este Un, ¿cómo se llama el de aquí? Un mojo Se me va el pedo El asado de bodas Ah Un asadito de bodas Con tortillitas, amigo Ya sé Y unos saquitos de De carnitas Ay, váyate que no he comido Tengo hambre Oye, hablando precisamente De las iniciativas Que propusimos Ahí en el Congreso del Estado Pues una Una muy en particular ¿Sabes? Y quiero Y quiero en este momento Pues comentarlo Este Porque Pues hablamos Hablamos precisamente De temas que a lo mejor En el Congreso local Y en el Congreso Nacional No están muy Acostumbrados a escuchar Pero son situaciones Que vivimos En nuestra comunidad Y en cualquier otra Y estoy hablando De la violencia física Y sexual Hacia niñas Niños y niños Que es muy fuerte Ese tema Así es Y bueno Pues en ese sentido Tuvimos ahí Una participación Una presentación Y bueno Creo que tenemos Por ahí el video Mario Y si nos haces Favor de ponerlo Gracias Ahora si le hablas Bonito Hoy quiero dirigirme A todos ustedes Desde 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 mi experiencia Personal Como víctima De abuso sexual En mi niñez Durante más Durante más de diez años Viví en silencio Ocultando el dolor Y la vergüenza Que cargaba conmigo Muy víctima de abuso En el espacio Que debía O debería Haber sido seguro Mi escuela La pregunta De cómo pudo suceder Esto en mi entorno Educativo Ha atormentado Mi mente Durante muchísimo tiempo Me culpé A mí mismo En numerosas ocasiones Llevando Un peso Que no me correspondía Perdón La verdad Es que El abuso sexual Infantil Puede ocurrir En cualquier lugar Incluso En los lugares Donde deberíamos Sentirnos protegidos Es un crimen Que prescinde Barreras Y afecta A niños Indefensos Dejándose Cuelas Que perduran Toda la vida Pero no debemos Permitir Que la culpa Y la vergüenza Nos silencien Es hora de alzar Nuestras voces Y exigir cambios Significativos En nuestra sociedad Como víctima Sé lo importante Que es buscar Ayuda Y apoyos Adecuados Aunque me tomó Muchísimo tiempo Finalmente pude Abrirme con mis padres Y buscar La ayuda psicológica Necesaria Este Fue un paso Crucial En mi proceso De sanación Y recuperación Sin embargo Sé que no todos Tienen acceso A los recursos Necesarios Para recibir La atención Adecuada Por eso Es fundamental Promover Una red De apoyo Integral Para las víctimas De abuso sexual Infantil Debemos trabajar Juntos Para asegurar Que las víctimas Tengan acceso Gratuito A servicios De atención Médica Psicológica Y legal Especializados Además Es imperativo Además Es imperativo Fortalecer Nuestras leyes Y políticas Para que Los delitos De abuso Sexual No prescriban Permitiendo Que las víctimas Pusen justicia En cualquier momento De nuestras vidas No debemos Permitir Que los perpetradores De estos crímenes Queden impunes Al compartir Mi historia Personal Espero generar Conciencia Sobre la importancia De apoyar A las víctimas De abuso Sexual Infantil Debemos crear Una sociedad Que brinde Un espacio seguro Y libre De violencia Para nuestros Niños Juntos Podemos Trabajar Para que ninguna Otra persona Pase por lo mismo Que yo pasé Y ayudar A sanar Aquellos Que han sufrido Ese tipo De violencia Juntos Podemos hacer La diferencia Y construir Un futuro Más justo Y seguro Para nuestras niñas Muchísimas gracias Interesante Cuéntanos ¿Qué pasó? Bueno Pues realmente Pues fue realmente Lo que acabamos de ver Vaya Una iniciativa Que Estamos tratando De impulsar La Fundación Manuel Pastrana La cual presido Y bueno Pues este servidor Que Si bien Lo acabamos de ver En el video De una u otra manera Sufrimos Violencia Cuando niños Y es un tema Bastante delicado Evidentemente Pues no es un tema Del cual Yo me sienta Del cual Yo me sienta Tranquilo O como Shingon Para hablar ¿No? Más sin embargo Creo que es muy necesario Visibilizar Y exponer Este tipo de acciones Este tipo de situaciones Que hoy en día Y que a lo largo De muchos años Han vivido Muchísimos Jóvenes Niñas Niños Adolescentes En sus casas En sus escuelas En sus centros De trabajo En sus kinders Entonces La situación Es de las personas Más cercanas Que es lo más lamentable Así es Es muy triste De verdad Contar con esto O sea Todos los niños Tendrían que tener Una red de apoyo Tendríamos que tener Una red de apoyo Y no está Absolutamente Nada padre Y no es nada Satisfactorio El enterarte De este tipo De cosas Definitivamente Yo creo que Es necesario Hablar también De estos temas Muy necesario Y sabes Que Quise hacerlo En el marco Del Festival Cultural Porque tuvimos Esta oportunidad De llegar al Congreso Y yo creo Y considero Saida Que la Marcha De la diversidad Sexual Y los movimientos Que estamos encabezando No son No son Evidentemente Son movimientos Para visibilizar Para Para luchar Y para seguir Luchando por nuestros Derechos Y por nuestra Igualdad Sin embargo Creo que siempre Ha estado Como ese tema Muy escondido Muy por ahí Encimita de la mesa Lamentablemente Porque no nos gusta Hablar de eso O no nos gusta Hablar de lo que Nos duele O de lo que Nos pasó Pues es que Es mostrar al mundo Lo vulnerables que somos Y a quien le gusta Mostrarse vulnerable Exacto Lamentablemente Yo lo comenté En el video Me costó demasiado Trabajo Me costaron años Precisamente Para decidir Para fluir Para buscar la ayuda Primero que nada Una vez He realizado esto Pues Se tiene que hablar Y se tiene que buscar Que la ley Nos proteja Y que la ley Nos respalde ¿Qué pasó ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿O cuál fue el motor? Para que tú pudieras Sacar esto O sea ¿Qué te impulsó El decir Tengo que decirlo? ¿Por qué tuviste Que decirlo? Yo pienso Que la La necesidad Fíjate Zaira De que siempre Tenemos que buscar Era algo Que a mí Ya me estaba Como Carcomiendo O sea Era necesario Decir Lo que ya lo he dicho Que ya lo he hablado Que ya lo he tratado Ahí por ahí Tengo un libro Precisamente Que habla sobre Violencia Abuso sexual infantil Este Psicólogos Y demás Este Entonces Pero ¿Sabes qué? El tema es que Nos pasó hace 20 años 25 años Y es muchísimo tiempo Para poder Claro Imagínate Los abusadores A cuántas personas más No pudieron haber Dañado En todos estos años Y la ley Dice Que Pues Ya después de 20 años Tú ya no puedes denunciar Porque ya No pasa nada Entonces lo que se está buscando O la pretensión De esta iniciativa Es que Puedas denunciar Aunque hayan pasado 20 años Se pueda castigar Y ¿Qué crees? Claro Existe precedente legal De que De que se puede comprobar El abuso Eso está dicho Legalmente Psicológicamente Se puede comprobar El abuso Entonces Si la ley va para adelante Este Que se agarren Que se agarren Todos los abusadores Y perpetradores Amigos Amigas y amigues Y de verdad Es bien importante Que alcen la voz Si realmente Llegan a saber De algún tipo de caso De algún tipo De Pues de acoso Hacia un infante Incluso a cualquier persona Persona Es importante Que alcemos la voz Es importante Que acudamos A levantar nuestra denuncia Es importante Que incluso tengamos Asistencia psicológica Este Para poder sobrellevar Todo esto Y poder llegar a una Madurez emocional Madurez emocional Y que se pueda superar Exacto Que es lo más importante Las relaciones interpersonales Amigo Bueno Pero ¿Sabes qué? Ese ya Ese ya va a ser Otro tema Otro tema ¿Por qué? Porque ya 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 Ya